Me pongo a pintarte y no lo consigo Después de estudiarte lentamente termino pensando Que faltan sobre mi paleta Colores intensos que reflejen tu rara belleza Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Veré que poco a poco Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Solo pienso en ti Tú sigues viniendo y sigues posando Te pasan las horas Pero siempre mi lienzo está en blanco Las horas se pasan volando Dispongo el trabajo Adelantado para tu retrato Sospecho que no tienes prisa Y que te complace Veré que poco a poco Solo pienso en ti 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 Solo pienso en ti